Me llamo Edna Isabel Ramírez de la Rosa y lo que acaba de suceder es que tomé la medicina, el sapito. Me dejó muchas lecciones que tengo que hacer, ¿no? Yo creí que iba a ser una lección más hacia lo espiritual, ¿no? Pero no, o sea, es de aquí. O sea, ser más, este, menos castigadora conmigo, menos rígida y perdonarme esas cosas que traía cargando conmigo y que me amara. Algo que me falta mucho, que me amara. Para mí fue terapia. Fue como ir al psicólogo, no, a la psiquiatra, pero sin medicamento. Aparte fue una cuestión de energías, o sea, yo traía unas energías oscuras que me estaban lastimando mucho y se fueron. Entonces, aparte de eso, fue como una sanación, fue como haber ido con un chamán, con una persona que sana energías, un teta healing, aparte de eso, y fue algo espiritual, muy espiritual. O sea, yo creí que iba a haber, pero no, escuché. Fue mucho escuchar, 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 y el enseñarme a soltar, a dejarme ir, a no angustiarme. Muchas, muchas cosas internas. Muy tranquila, muy, muy tranquila, sin el dolor de la espalda, sin el frío en el brazo, muy padre. Me siento muy a gusto. Y con fe, o sea, lo que no tengo, porque yo no soy de fe, yo no soy de que las cosas van a salir positivas, soy así como siempre pienso en lo negativo de las cosas. Y ahorita me siento con mucha fe y siento que todo va a ser bonito de aquí para adelante.